Pues aquí estamos señores, otra partida, otra partida con Nautilius Nautilius en escena Bueno, después de la partida tan mala de Nasus Este personaje sí tiene un early un poquito más potente, ¿no? Tenemos un gankeo bastante decente con la Q Y no dependemos mucho del late, ¿vale? De hecho, este personaje en el early está muy, pero que muy, pero que muy bien Vamos a empezar con W Basimizaremos la E y luego Q Item que vamos a pillar, pillaremos inmolar Es que es la build de la trinidad, tío Es que todos los personajes, la build trinity Es que es demasiado buena, ¿sabes? Es demasiado buena como para no pillarla con todos los putos personajes Eso es así, ¿vale? Así que es la que vamos a pillar, obviamente Vamos a empezar por aquí Bien, teniéndome ya esto Gracias, hijo de la grandísima perra La gente en diamante, tío, todavía no sabe culear, tío Qué asco, tío, ¿ahora qué? Esto es empezar malamente Me tendría que matar el bicho, hombre Me iba a dejar que me matase Bueno, no me ha matado el milagro Vaya pelita, tío Bueno, ya estoy sin vida Es que claro, no subo al 3, tío Me iba a gankear, tío Al puto level 3 Pero no subo Por la culpa de esta cosita de aquí Míralo, tío ¿Por qué dejan jugar a gente tan mala, tío? Este videojuego Es que, ¿por qué no nos balean, tío? Y ya está, tío Se ahorran muchos problemas Un puto baleo Y ya está, tío Nos van por culo Me voy a tener que subir de tercera La W otra vez Y quiero hacerme la jugula Y no es que no me la voy a poner a hacer siquiera Luego la va Bueno, con esto tampoco voy a subir al 4 Vamos, mira, sí Voy a subir por los pelos Me voy a baquear Voy a pillar el ítem rojo Y voy a hacer un gankeo al malito Al malito, no se lo merece Pero es que hay que gankearlo Ay, Dios mío Qué flamer eres, Don Ciscone Coño Deja de flamear Pero es que, hombre Es que me lo pide el cuerpo ¿Sabes? Me lo pide O sea, ves este tipo de actuaciones Y es que me dice Flamea Flamea Porque es que se lo ha ganado Vale, el gankeo Intentaremos centralizar nuestro focus Al amigo Cimea Creo que es bastante más débil Que Bueno, eso no nos sorprende en absoluto La primera sangre de mi enemigo Vale Vale, voy a hacer un gankeíto Muy buen Muy buen focus, ¿eh? Nice focus Supos Pillo botas Necesito correr más El Kha'Zix ya es level 5 Así que ya me saca ventaja Vamos a intentar ir arriba A ver si arriba Es que pena Que no vaya a dar ni siquiera asistencia Tío Bueno, que está más muerto Uy Bueno, me ha ganado la tira la ulti Ya ve ¿Quién cojones se coge Así del esquí medio, tío? Y espera a hacer algo Es que no la hay equipito, tío Fidel esquí medio Es que esta partida es una mierda, tío Es una partida que está perdida Antes de empezarla, tío Y tienen que trollear cuando yo cojo un puto jungla que más o menos va bien, tío No pueden trollear cuando me cojo a la Nami, ¿no? Tienen que trollear cuando me cojo un jungla en condiciones Dos huevos Voy a intentar conseguir level 6 rápido Vaya tontería Hacerse los destes y no hacerse los chiquitillos Con la cantidad de oro que da Voy a ver si puedo intentar un gankeito Iro a dormir Anda, los dos, por favor Si es posible Gracias Vale, voy a intentar un gankeito al del medio Voy a hacerme el rojo, suba al 6 Y gankeo al medio A ver si podemos rascar algo por ahí ¡UCR! ¡Nadito! ¡Es que es muy malo, tío! ¡Wildron UCR! Estoy cansado, tío Es que si se sabe si coger mi telestino No sabe jugarlo, tío Es que no me hagas rabia Anda que va a coger un azul Va a coger un nabo Un nabo sí que lo va a coger ¡Qué asco, tío! Empezamos de puta madre, coño No soporto a la gente tan mala, tío Mira que me había escapado, coño ¡Pero no, tío! ¡No! ¡No te escapa! ¡Coño! ¿Para qué usa la R? ¿Por qué? Es que si usas la R Lo estaría haciendo bien Pero es que hacerlo bien En este videojuego En este puto hilo de mierda Es imposible, tío Es imposible Estoy cansado, tío Muy cansado estoy, tío No lo digo de verdad, eh Fíjate, tío Es que me vea, tío Es que me revienta, tío No puedo, tío No puedo con él, tío Matarlo, por Dios, tío Matarlo, por favor Lo pido, tío Estoy asqueado de este tío ¿Pero por qué vais por separados, tío? ¿Por qué, tío? ¿Qué cosa más malas, tío? Claro, tío Esta partida es una mierda, tío No veo cómo va el colega Y claro, cada vez que se meta En mi puta jugla ¿Y por qué se separan, tío? Que no lo entiendo, tío Intento comprenderlo Pero es que no me va a entrar En la cabeza, tío Me tengo que relajar, tío Voy a intentar farmear Voy a guardar la jugla Porque ese tío Cada vez que venga aquí Me van a reventar, ¿sabes? Qué asco, tío Qué pena más grande, coño Voy a poner un guard aquí Porque es que... Míralo No me venía a guardar, hija de puta No me venía a guardar No me venía a guardar No me venía a guardar Por culo, cabrón. Ay, Dios, que en fin, el Cassius está demasiado aferiado, tío. Obvious o hiperobvious? Yo creo que obvious. Bueno, por lo menos ha muerto el Cassius. Ha llevado una buena cantidad de oro. Pero que va, tío. En esta partida, ya os digo yo, siento que sea así, pero es que me va a resultar imposible, tío. Cuando fuera con un Cassius, tío, pfff, olvídate. Olvídate porque no va a haber tu tía, eh. Voy a poner el guard aquí porque estoy casi seguro, es que me da pena que se lleven el dragón, la verdad. Decido tener mi jungla guardeada, para cuando venga el Cassius, que yo lo vea, de venir. No, 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 no. Es que no va a durar nada. Sólo acá tendría que estar atrás y estar adelante. Vale. Vale, por dios. Qué suerte que haya llegado, tío. Justito tiempo. Y ahora va a morir el otro. No se puede estar quietecito. Va a morir. ¡Open Me! Es que qué coraje, tío. Haces una puta mierda de partida y dices Open Me, ya lo has arreglado, ¿no? Pues no, Open Me, bueno, me salen bien los cojones. No, Open Me. ¡O de vez! ¡No, Open Me! ¡Pues da Rasa! ¡No, Open Me! ¡No, Open Me! ¡No, Open Me! ¡No, Open Me! ¡No! que hemos quedado todos en esta partida demasiado, me tengo que relajar vale, en 45 tenemos ulti este tío todavía, míralo justamente estaba diciendo que no había muerto está muerto ya ha muerto una de ellas Vale, tío, FF, tío, que yo lo quiero, tío, pero es imposible, tío, es imposible hacer nada en esta partida, es que no sé cómo plantearla, tío, ni siquiera me va a dar tiempo a hacer la puta Trinity, es imposible, tío, no juegas nunca más, hola, dame favor, no Ro, voy a tirar de Justi, oscite, stoppe. Tío, me fallece,otte, uy sí?, astén, 20 años, lo he tenido, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y usa la R, tío! ¡Un golpe básico, tío! ¡Y usa la R! ¡Ah, qué parado! ¡Un golpe básico, tío! ¡Una R, tío! ¡No te voy a grabar, tío! ¡No te voy a grabar! ¡No te voy a grabar! ¡Eh, no le voy a grabar! ¡Ey, vale! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.